Una mordidita, una mordidita es tu boquita Definición ahora sí, a ver qué pareja continúa en el Baila 2015 y cuál se despide de la competencia Gracias Martita, gracias Escri, muchas gracias Maka, bueno Con el 79,90% de los votos Continúa en competencia Y como siempre digo, la pareja que sigue ya directo a Camarines rápidamente y a ir a preparar el ritmo libre Felicitaciones, continúa en competencia la pareja de... Cintia y Oscar Felicidades Cintia, Oscar Añatora, muchísimas gracias Competa competencias así, señores El teléfono, Fran ya lo conoce perfectamente Gracias por todo lo que... Un aplauso para Añatora, por favor Gigante Añatora, gracias Pero el problema es que yo soy muy vieja No, ya no aguanto más Vamos a invitarla a hacer un especial de Polca, Añatora Vamos a hacer un especial de Polca Gracias, Fran Maestro Gracias a toda la gente por el apoyo Un beso gigante Chao, señores, gracias Gracias a toda la gente Gracias a todos